Hace 160 años, Charles Darwin publicaba su archiconocido libro El origen de las especies para ponerlo todo patas arriba. Entonces, pocos pensaban que el ser humano pudiera haber evolucionado de los primates. Era más agradable pensar que un ser supremo había colocado sabiamente ahí a todas las especies, dándonos a nosotros, los humanos, una posición dominante. Es el llamado pensamiento creacionista. Hoy, la ciencia apuesta claramente por el evolucionismo. Pero, ¿qué es la evolución? Pues es un proceso que explica cómo las distintas especies de los organismos vivos han cambiado y se han diversificado desde un antepasado común universal, surgido hace miles de millones de años. La evolución es posible porque los seres vivos tenemos la capacidad de reproducirnos. Tanto los seres unicelulares como los organismos complejos pueden hacer copias o versiones de sí mismos. Claro está que dependiendo de la complejidad del organismo, las reglas cambian. Por ejemplo, una ameba, un ser unicelular, es capaz de replicar su ADN, el libro de instrucciones de los seres vivos, y dividirse en dos para crear dos amebas totalmente idénticas. Es la reproducción asexual. Mientras la ameba va a su rollo unicelular, en algunos organismos más complejos, como por ejemplo los mamíferos, se complica bastante el proceso. Para la reproducción es necesario que cada uno encuentre su pareja. Y como todos sabemos, el amor. Tomemos como ejemplo la relación entre este toro y esta vaca. Desde que el amor llegó a sus vidas, solo piensan en tener descendencia. Es la reproducción sexual, que necesita de dos individuos para combinar sus genes. En su caso, el espermatozoide del toro tiene una réplica de la mitad de su ADN. Lo mismo pasa en el óvulo de la vaca. La unión de los dos creará un ternerito adorable con un código genético propio en el que tendrá parte de su padre toro y parte de su madre vaca. Pero en este proceso de replicación o combinación del ADN, puede dar lugar a algún cambio. Son las llamadas mutaciones genéticas. Es algo parecido a lo que les pasa a los X-Men, pero sin superpoderes. En el fondo somos lo que somos gracias a las mutaciones. De vez en cuando ocurren mutaciones que hacen a algunos individuos más aptos para sobrevivir, otorgándoles una ventaja. Entonces van a tener más opciones para reproducirse. Y muy poco a poco, esta modificación pasará a las futuras generaciones, transmitiéndola a su vez a su descendencia. Finalmente, tras muchos, muchos años, tendremos un organismo que ha evolucionado, dando lugar incluso a otro diferente. Ahora bien, si lo intentamos cruzar con el organismo original, veremos que no pueden tener descendencia. ¡Tachán! Ha surgido una nueva especie. Y esto, amigos, es la evolución.